¡Buenos días, Mario! Sí, ya hemos llegado, estamos en Los Ángeles. ¡No, pero es grande, eh! ¡Eh, corta! ¡Buenos días a América! La cultura que nosotros tenemos, la verdad es que aquí es totalmente diferente. Es todo inmenso, es todo grande. Estamos jodidos, eh. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.